Muy bien, muy bien, muy contenta de ver el éxito del evento y de tener a Tatiana y a todas estas personas aquí. Pues un poco lo que hacemos, nuestro foco, nuestro nicho es la experiencia de usuario. Básicamente lo que hacemos es optimizar productos digitales con el fin de lograr objetivos de negocio, ¿no? Entonces hacemos, digamos, que todo el esqueleto de lo que es un producto digital para asegurarnos que ese producto esté funcionando de manera óptima para conseguir cuál sea el objetivo de negocio que tengan nuestros clientes. Bueno, pues Wander tiene el privilegio de estar patrocinando a Tatiana Calderón. Tatiana es piloto de automovilismo colombiano, una gran figura, una gran inspiración y llevamos ya casi seis meses en esta iniciativa patrocinándola y acompañándola en su, pues en este montaña rusa, ¿no? Que es toda su vida en el automovilismo. Digamos que nuestros servicios están customizados un poco. Dependiendo del tipo de cliente, uno de nuestros nichos, digamos, que es como nuestro servicio favorito, por decirlo así, es un servicio orientado para startups. Lo que hacemos es, en cuatro semanas, construimos un MVP, un prototipo y un pitch deck para que los emprendedores puedan ir a buscar fondos en fondos de inversión o con inversionistas. Y digamos que ese es parte de nuestro nicho. Y con empresas más grandes lo que hacemos es entrar cuando existe un producto digital que requiere algún tipo de optimización o requiere algún tipo de refinamiento y entramos a formar parte de su equipo existente o tomamos dos proyectos llevando, digamos, el end to end de todo lo que es el diseño y el desarrollo del producto. Bueno, tenemos nuestras redes sociales y nuestra página web es wandr.studio. Y pues ahí la verdad es que tenemos un tiempo de respuesta muy, muy, muy rápido. Contestamos por DM, contestamos por correo. Entonces estaríamos encantados de conversar con quien esté interesado en hacer estos partnerships. Pues creo que también es parte de la sinergia y el motivo por el que decidimos trabajar con Tatiana. Somos una empresa fundada por mujeres, liderada por mujeres. Tenemos ingenieras mujeres, tenemos diseñadoras mujeres y digamos que ese es parte de nuestro valor agregado. Estamos muy orgullosos de eso. No excluimos a los hombres, también tenemos hombres muy, muy talentosos. Y digamos que en cuanto a la historia, nos hemos formado abriéndonos campo dentro de este mundo de la tecnología, que es un mundo complicado, principalmente liderado por hombres. Y hemos logrado hacernos nuestro lugar y hoy estamos trabajando con clientes increíbles y, bueno, creciendo, ¿no?